Dame un beso de despedida. Es mi último beso, como soltera. La soltera incorregible Carrie Bradshaw se casará con John James Preston este otoño. ¿Quieres un brillante? No, regálame un armario bien grande. Después de tantos años viviendo en Nueva York, suponía que si algún día mis amigas y yo conseguíamos un final de cuento, ese sería el final del cuento. ¿Qué es esto? Bienvenida a casa, nena. Yo siempre supe que se casaría con Vic, incluso después de la segunda ruptura, desde luego. Y de la décimoquinta, nos gustaba pelear. Pero la vida real... ¿200 invitados? Te quiero a ti, eso es lo que quiero. Siempre da una vuelta más. Tenemos un problema. No puedo creer que vaya por la ciudad pensando, al final voy a ser feliz. ¿Le doy más importancia a la boda que a Vic? No significa nada, solo fue una vez. Estoy embarazada. Dios mío. Ya sabes cómo soy. Nunca he creído en el matrimonio. En cambio, el botox siempre da resultado. La vida no siempre es igual que tus fantasías. Por eso necesitas amigas de verdad, que te ayuden a poner los pies en la tierra. No, 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 no Gracias por ver el video.